¿Qué es el Toque de Queda? El Toque de Queda es una película que nos marca. Que nos marca no solamente en el momento de verla, sino que nos marca como sociedad. Una película que revela todos los entresijos que puede tener una persona que está sumergida en una sociedad violenta. El Toque de Queda representa de alguna manera lo que estamos viviendo los chapines. Por eso hay que verla. La noche tenebrosa, Daniel, Julio, Don Ramón y Pepo se preparan para el viaje sin equipaje, protegiendo a sus familias como...